El turismo nacional en esta temporada de verano siempre ha sido quien levanta el destino. Las salidas hemos estado sacando frecuencias, vamos a decir, dobles. Antes salíamos tres veces al día, ahorita estamos saliendo de cinco a seis veces, más las salidas nocturnas que es un servicio diferente, totalmente nuevo a lo que los turistas en este caso están buscando aquí en Nostro.